Música Y que tal amigos y amigas como están todos señores bienvenidos a Skyrim la hija del dragón Vamos a continuar con esta historia Que bueno que hace unos minutos estuve jugando para poder ser nivel 40 y miren que hora me he pasado A ver si llegamos a nivel 41 Hice una misión exageradamente rara Recuerdan que en alguna ocasión había un borrachal por ahí Bueno en cualquier ciudad hay borrachales que te invitan a una copa y haces concursos De a ver quien bebe más Pues bueno dije vamos a hacer esa misión que nunca la terminé Volví a tomar todo y bueno lo que resultó fue increíble Increíble, increíble La verdad resulta que te emborrachas, te vas hasta a marcar Y bueno en marcar tengo un pequeño problema o bug o no sé que sea Tal vez sé que no hayan terminado las misiones de ahí Pero siempre que entro a marcar todos los guardias me quieren encerrar Y de alguna forma no me encierran y se quedan parados como idiotas Y me los marca como enemigos No sé que pasa me imagino que hay que acabar esas misiones Pero bueno en cuanto a esta misión de marcar El marcar, marcarat creo que es mar... no creo que si es marcar Bueno como sea El ciste es que tengo que salir de ahí De ahí me tengo que dirigir a una granja La cual yo vendí una cabra Tengo que ir a recuperar la cabra a matar a un gigante De ese regreso Tengo que ir a hablar con Isolda Si recuerdan le llevamos unos colmillos de mamut Para su vendimia y ese pedo Que era como una chava muy pobre y esa onda Y luego tuvimos que... tenemos que conseguirle algo a ella Que no recuerdo que chingados es Porque se supone que mi personaje se emborrachó Pero bueno al final de todo esto resulta que mato a unos magos Medio poderosones digámoslos así Y me meto un portal al cual me llevo a una ciudad secreta Bueno un... digamos una villita secreta bien chistosa Bien bonita y del pedo No es muy grande Y ahí es donde se encuentra nuestro amigo el borracho Quien de... quien de pronto se convierte en un... En una drémora En un drémora ¿Qué son las drémoras? Ustedes no lo han visto Pero bueno ya me ha tocado pelear con un par No bueno ya han matado a tres drémoras Son unos güeyes pero super cabrosos Tienen una armadura increíblemente bonita Así bien toscota, negra, con plateado Con madres así rojas brillando bien chidas Y bueno ellos quienes son o de donde vienen Ellos son como los guardianes de los Daedra Los Daedra aquí son como dioses Son los dioses buenos y malos creo No estoy muy seguro de eso todavía Pero bueno les iba a mostrar Me dieron... bueno de hecho tenía que conseguir este bastón Pero no era este Resultó que me lo dio este güey De la drémora Yo pensé que me lo iba a poner en mi madre Con ese güey pero no Lo que resultó es que me dio esto Y lo que te da es que puedes Invocar a una drémora durante 60 segundos Eso va a estar cabrón Ahorita el juego me está humillando mucho Me está alentando de hecho Humillando y alentando a ser de los malos Y en cañón Y la neta no sé qué hacer No me gustaría la verdad Miren aquí en los varios tenemos Únete a la rebelión de las capas de la tormenta Son malos Encuentra a alguien que pueda identificar la gema poco común Este ya no la pude hacer Pero más adelante se puede Esto es con los malos Roba la estatua del templo Robarés malo Escucha el plan de Brinjolf Perdón Este güey lo que quiere es que robe un anillo Y se lo esconda a otro güey en su bolsa Para que lo corran Otra cosa mala ¿Qué más? Entra al almacén de Ripton Eso es robar también es malo O sea todo me está llevando a ser malo ¿Qué estás haciendo aquí? Disculpa entonces Culpa mía Maleta imbécil Tenemos que ir a hablar con un tipo Es de una misión que estaba haciendo hace rato Pero bueno ya no la terminé ni nada Nada más era Escucha la falta de Luis Letruche No recuerdo que era Quiere que le pregunte a Spino Nergo Acerca de la de Escarcha Un caballo de cría Ah ok Este caballo lo que tengo que hacer es traérselo a ese güey Y es una misión bien acá Ay cabrón O sea vean como está aquí Y vean como está allá Es como que el papi chulo de la cárcel este güey ¿no? Todo está bien pitero menos aquí Vaya vaya Dichosos los ojos Siempre tengo tiempo para bellas damas ¿Por qué estás en la cárcel? Verás Todos tenemos defectos El mío es que soy irresistible para las mujeres Tuve un pequeño romance Estando prometido con una hermosa chica Llamada Svidi Y el caso es que ella se enteró Y se lo dijo a su hermano Wulfur Que vino a por mi cuchillo en mano Y yo claro tuve que defenderme Típico Así que te arrestaron por el asesinato Exacto Y ahora tengo que permanecer tras estas rejas ocho meses ¿Te lo puedes creer? Pues sí Estaba a punto de dejar que esa furcia se emparentara con una de las familias de Risten Y yo sí me lo pago Haría lo que fuera por ver la cabeza de esa zorra en una bandeja Lo único que necesito saber es dónde está Zorra pero este El que tiene la culpa es este guay por mujeriego Te ayudará en encontrarla Que tenga suerte Esa es la actitud Encuéntrala Y te prometo que te compensaré bien Sí, se ve millonario Tienes información sobre Svidi Era una mujer joven Lozana Con pelo negro Largo y ondulado Cuando éramos novios Me cantaba las más bellas canciones que he oído Tenía una voz maravillosa Ok Todo ese talento desaparecerá cuando acabe con ella No voy a dejar que la mate obviamente Solo Tenso incumplió ocho meses por asesinato ¿Asesina? ¿Qué pedo? A ver Madre pensó que merecía una lección por airear los trapos sucios de la familia en público Es de Varol, güey Es decir, me he encargado de mucha gente en el pasado ¿Qué diantras esperaba que hiciera? Ah, en fin Al menos tengo todas las comodidades del hogar durante mi estancia Bueno, excepto el tacto de una mujer, claro ¿Qué pedo? Se ve bien mujer, Diego Madre pensó que merecía una lección por airear los trapos sucios de la familia en público Vaya Ah, déjame adivinar ¿Quiere su caballo? Bueno, eso va a ser algo problemático Yo no tengo, digamos literalmente, a escarcha ¿No tienes el caballo que yo le he ascendido a Letrush? Correcto, verás Escarcha pertenece a la hacienda Espino Negro Y técnicamente todo lo que hay dentro de la hacienda pertenece a mi madre, Maven Mi plan era sacar al caballo de la posada y llevárselo a Letrush a los establos Como es obvio, las cosas no salieron como estaba planeado Aún así, no quiero enemistarme con Letrush Te diré lo que haremos Roba el caballo, llévaselo Y podrás guiarte con la segunda parte del pago Claro, aprovechate del tipo de la cárcel Bien, vale Supongo que puedo hacer que el trato te resulte más interesante Como es obvio aquí no tengo nada, pero Tengo un Zulo oculto en la posada Y conseguí conservar la llave Zulo El caballo me lleva a la pobre Siempre es un pedo esto Puto Fraps, tuve que cortar y otra vez grabar Es un desmadre Cuidado No, y últimamente como ya he subido de nivel banda No se crean Hay un montón de pinches arañas gigantes Hay un montón de arañas gigantes rondando por ahí O sea, recuerdan que antes eran pinches arañas bien picadas Piteras bien equis No, pues ahora son unas putas arañotas Se me hace raro Miren, que se... Que te... hago mierda, puta No se a que le estaba disparando Es una bruja de cuervo Ah, y en serio no tenía nada? What the fuck? ¿A que le estaba disparando? Yo vi como que le estaba dando un fantasma No se que madre Eso hasta se me hizo raro También conseguí un super martillo Oh, raíz canina Espérenme Este está un poquito difícil de conseguir este Estas madres Y de hecho Tengo una misión Desde la última vez que grabé Ah, espérate Una misión desde la última vez que grabé Que no le he podido terminar Maldita sea Y es esta Encuentra 20 raíces de Nidin Belladona Y otras madres Creo que ya las... Esas sí, las primeras ya las conseguí No me acuerdo que era Campana de la muerte se llamaba No... Miren ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Me encanta electrocutar arañas Ah, chingas, son dos Sí, ahí viene ¿Qué pasó? ¿Te dolió? Upsi Aquí hay mucha pinche raíz canina De esas Y pues estas madres nunca traen nada Así que puse 15 Y siempre vienen de dos en dos Las malditas, eh ¿Quién sabe de dónde salieron? O sea, esto se me hace que es de una misión Y bueno, por aquí también había Un fuerte orco En el cual tenía que ayudar A un pinche orco estúpido Que ya estaba muriendo No sé qué madre Y ayudarlo a que le quitara la maldición Su dios se llama Malacat Entonces Malacat me dice Es un puto débil Ni le ayudes Deja lo que haga solo Que demuestre su fuerza Y su poder Y demás Fuimos a matar a un gigante Rey Un pedacín Estuvo bien chaqueto la neta Sí, me costó un poco de trabajo Pero no así demasiado Que digamos Madres, es ahí arriba seguramente Bueno, vámonos por acá Este, y bueno Resultó que tenía que conseguir Un mazo Órale No, pues sí Tenía que conseguir un mazo Y este Y pues la neta Fue una mamada O sea, un mazo De esos chaquetos orco Ah, mazo de guerra Bien, chafa Chafa, chafa La neta Chafa de chafa Y lo que tenía Y lo que tenía que hacer Es, este Ayudar al pueblo De los orcos Esos Piteros Ok, aquí no se ve chido Siento que esos güeyes Me van a poner una putiza Nada se me quedan viendo Pero no me los marca Como enemigos Pero apuesto a que Si me les acerco Me van a dar una putiza A ver ¿Qué les dije? Ah, tu pinche madre güey ¿Quién dice que no podía contigo? Yo casi se me cago Ay, no mamen Hasta salió más warrior ese güey Vale, por puto Y bueno, como pueden ver Tengo 7000 varos Pero Tenía mucho más Tenía 15000 y cacho anda Y encontré una vieja Que me enseñaba Este Hechicería Ah, chafa Es un puto arco Que me enseñaba Este Sí, magia Punch Y todo ese pedo Pero Sí, salió bastante cariñoso La verdad, ¿no? Cámara Magia de destrucción Me vale un pito Este También he estado Encontrando un montón De cosas raras Por ahí Por allá Y ah, sí es cierto Se me había olvidado Decirles Encontré unas flechas Daédricas Que bajan 24 Por Dios santo Mamame Estas madres Qué pedo No las he utilizado ninguna De hecho Me gustaría Llegar a utilizar Una con ustedes Porque sería interesante ¿No? Se me hace Interesante Vamos a rellenar Esta madre También He hecho Le subí algunos puntos En las habilidades Y demás Y Ahorita tengo Que padre Coneco Nunca se quedan quietos Si no Ahorita lo mataban Ok A ver Déjenme guardar esto Porque si no No voy haciendo La mala La malagueña Ok Aquí hay mucha gente mala ¿Se dan cuenta Estos weyes Como están puestos? Pero ¿Por qué me odian? Yo lo que les hice Vale Pene Wey ¿Hora qué? Ok Déjenme ver Si tengo el mazo Ese que les decía De la misión Aquí está Mírenlo De hecho Era un mazo Orco Bien chaqueto Y el de este dios Este de ellos El malacat Lo convirtió en esto Lo que hace Es que absorbe Puntos de aguante No está tan cabronzote Como se espera Pero está padre Vamos a probar Esa madre Miren Wow Vas a elegir Un mal momento Para hacer nada Ah sí Miren A ver si lo ven Ahí está Ahí está Ahí está Miren este wey Mírenlo 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 No mami ¿Qué pedo con este cabrón? Dale en su madre ¿Escuchan cómo hablan? Estas son las dremoras Esas son las dremoras Son como diablos Demonios Una armadura Exageradamente rara Y cosas rojas Está bien chido Me gusta mucho este pedo Curación ¿Dónde está? Manos Aquí está Ok No lo puedo curar Entonces Vamos a sacar Otra pinche dremora Te voy a estudiar Lo que puede hacer Un ojo ¿Así pendejo? Aguas Que te caen por detrás O no Miren Tremora Marginas Su espada Que tiene Wey De aquí es de donde salen Las armas Todas locochonas Que vimos La verdad es que Su pinche armadura Está Pero pesada Wey Me gusta Está chido Ya me he enfrentado A estos weyes Un par de veces Unas tres Digamos Están chidos Están cabrones No vas a entrar Es en serio Eso que dice Puta Ni pedo Esperen Esperen ¿Saben qué? Voy a poner así Porque si no Uno no Muy difícil Dice Puta No hay pedo Mientras más falle Más va sufriendo Mi experiencia Así que no hay pedo Muy difícil Me lleva a la chingada Tengo una idea Y si esos weyes Traían la llave No manes Espérate Hijo de la verga Ay Aquí estaba La puta llave Wey Va a llegar Un momento En el que se va a desaparecer Son 60 segundos Nada más los que viven Esos weyes Esta la de hierro Otra llave Quiero saber Cómo se desaparece Oh Su espada No mames Está bien Chidisisima Ahí está Desapareció Qué loco Tanto pedo Para eso Batman Tengo que ir a hablar Con alguien Spong Está acá abajo Oh Chime su madre Roba Oh Hay un wey aquí No mames No hay weyes O sea Tengo que venir A robar Bueno Oye ni pedo Lo he hecho Hecho está ¿No? A la madre Wey Hay un chingo De chabrones Se me hace que voy a tener que pelear Déjenme ver si puedo aplicar eso De matar por detrás Traigo una daga enana Porque traía una daga de hierro Bien chaquetera Y la neta Pues dije Bueno Vamos a aplicarla A ver qué tal ¿No? Dos treces ¿Qué estaría pensando? Un idiota no se enteró De que saqué Un haz de la boca Quizá pague mi recompensa Esta vez Y entrar en la ciudad Como un relígio ¿Qué pedo? Ya me tengo que salir Eso ahí arriba No podría pasar otra temporada En esa pestosa prisión Mejor El oro Chul de su madre Se me hace que sea ahí arriba Y tengo que matar a estos poleros Pero me hizo caso Oh no Siempre tienen que resistir Hijo de la verga Se paró Ya le iba a llegar por atrás Vale Ah ya valió Verga Correle 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 Por acá Por acá Por acá Por acá Ah estaba aquí atrás Esa madre Ok, creo que ahí viene Está aquí arriba, güey Papeles de incendio de escarcha Citro de propiedad de caballos Carcha, sexo semental, castaño Harinoso Grano, slepin Desconocida Qué pendejo Vamos a agarrar el agua Ya que estamos aquí, chicas ¿Es en serio? Digo, decía fácil, pero no me imagino que fuera tan fácil Oh, colmillo de mamut Está aquí ese güey, eh Se me durmió mi dedo chiquito ¡Ah! ¿Aquí está? No mami, está ahí arriba Todos están hablando Son los pinches locos Pámaras, es hora De aplicarla ¡Ay no mames! Vámonos a la verga Qué casualidad Me largo a la chingada Antes de que me persiga Voy a echar a correr Unos a la burger de aquí ¡Ay no mames! ¿Es en serio? Qué bueno que volteé, güey Pinche mono, puto Joder, pinche madre ¿Quieres pelear, eh? ¡Bum! ¿Tú dices que eres de los nórdicos? ¿Quieres? ¿Te rompa tu madre o qué, güey? Pinche no ¡Ah! Estos güeyes, los espinos negros Son los que me iban a ayudar A ver lo de la piedra esta ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esta madre? Tengo que agarrar el caballo seguramente Está allá atrás, güey ¡Fuck it! Tengo que llegar con caballos Se me va a morir Yo digo que ya entré Y les pongan su madre A todos los que yo pueda, güey Ya valiendo madre, ¿no? La verdad Yo creo que Eso sería Algo que vale la pena Voy a tener un pedote En la ciudad, van a ver Porque ahí en la ciudad Aquí hay unos espinos negros Y la vieja Que se siente muy acá Muy mamonzona Y la chingada Este... Esa vieja Dice que si la molestan Te avienta A medio mundo Y que son los chidos Y que bla, bla Ya saben Medio mundo del mal, ¿eh? La neta sí Unos güeyes bien pesados Pero pues equis Hay un güey Oh, ya se movió Ok Ahí viene para acá Vamos a darle un pinche flechazo Y le vamos a dar Uno bien rico De estos de Evan ¿Qué ha sido eso? Pinche nob Típico Estaba enfrente de mí Ni siquiera me había visto No entiendo Lo bueno es que Esas casi siempre Las recuperas Es muy raro Que no las recuperes Por esta para la orquesta No me voy a meter Nada más con un espino negro Me voy a meter Con todos, güey Con todos Chingues de madre Pues ya estoy aquí, ¿no? Oh, un pinche zafiro Son medio riquillos Estos güeyes Muy fácil Ay, dice muy fácil No No mames ¿Qué le ponen llave? Ni oro casi tenía A ver, aguantenme Porque no sé Qué pide Había otro güey, ¿eh? Oh, aquí está una puerta Voy a intentar Matarlo con la daga Se me parece un poco raro No creo, de hecho Lograrlo Pero bueno Vamos a ver Ah, lo matas así Oh, ataca a discreción 15% No mames Por 15 de daño Más bien dicho Oh, los haces Pero cagada Quiero dinero Aquí no había dinero Pinches culeros Botas Bueno, ya no hay nadie No sé por qué estoy agachado A la madre A la madre Ah, fue aquí donde robé Esas madres Loco Ah, qué pendejo Bueno, ya Vamos Pinches mamadas O sea, su pinche pollo A la verga Por culeros Que sea por culero Pinche feo Puta Y de noche no me gusta Si, pues, siempre se me aparece algo Es un pedo Ah, yo creo que lo voy a llevar Este Déjenme cambiar de flechas Porque si me equivoco A la hora de De guardarme Perder esas flechas Significa Perderlo todo No estás No estás sirviendo muy bien Déjenme ver Cómo está ¿Puedo viajar así? Ay, a huevo Qué buena onda No quiero viajar así Con el caballo Tan acá Porque si no Siento como la van a partir Aquí para dónde está ¿Es en serio? Estaba aquí Ay Puta madre Bueno, en todo caso Que si me matan al caballo Ya sé cómo hacerlo No hay pedo ¿No? Puta madre ¿Se puede caballín por aquí? Si no, pues ya ni pedo Güey Uy, güey Uy Oh, se lastimó ¿Vieron? Se hace que voy a tener pedos Ah, miren ahí Ah, genial Estaba bien cerca Este... ¿Cómo me bajo? Ja, lo has hecho He de admitir Que no estaba seguro De que hagamos el cambio Háblame de recompensas Acudiré a Marvel Si no me llevo A Starcher Si mueres Podría quedarme Con el caballo Ok Sí, sí Aquí tienes Creo que es mejor Que me vaya ¿Qué me dio? Ah, güey Abo 1500 Papeles de identificación Es un escarche Ya se los Lleva tu caballo Carnal Lo podría matar Y quedarme con el caballo Ja, 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 ja Nada Qué mal, pero No Ah, miren Que por cierto Por aquí había una Una mina Y desde la otra vez Quería venir a ver Güey Puta, pero si usted está allá No creo que está por aquí Ay, puta Las rocas Pero me dejan pasar Güey Ok Aquí está Qué chido Vamos a meternos Quiero saber Qué pedo Acabo nos quedan Unos mini tweaks Son piedras Vino de la posibilidad De no sé qué Dice Hogazo Una madre No ¿Saben qué voy a hacer? Esta madre Ya la entendí Más o menos ¿Qué es esto? Ah, mames ¿Por qué? Ahí está Románculo encorvado Eh, lo que te hace Esta madre Que traigo en la mano Esta magia Es que Te los marcan rojo Cuando son enemigos Y azules Cuando son amigos Pero pues parece Que no hay nadie En esta pinche cueva Me queda La goma Con las Putas Marcas ¿Qué es aquí? O sea Guau ¿No hay nada? Miren Aquí Muy bien Diario del Minero ¿Sabes? Cuando crees Que has tocado Pongo A ver si Se va a durar Nunca A ver si Tomaron el control De las minas Por estos lados No he podido Encontrar trabajo Y de repente Aparece Ver Mi antiguo compañero En el sitio De la propiedad De una antigua mina De oro Perdida En las montañas Ha pasado mucho tiempo Desde la última vez Que trabajamos juntos ¿Cuántos años Se sabe Trabajar Con alguien Que Conoce bien La profesión Y parecía Que El sitio Era una Ganga Ah ya Güey No lo voy a leer Todo Esta O sea Esta es una Mina abandonada Pero se supone Que la tomaron Los Los Ajá Esos Ajá Y para allá Se ve algo Loco Masterioso Los Renegados Tomaron La mina Masa Orca Orale Se ve Loco Chón ¿No? ¿Aquí qué? ¿Aquí no hay nada? Pero para allá Si se ve algo Güey Con chingados Me subo Tengo ganas De Lugar ahí Solamente Hay una Forma No Pues no hay Ni Madre Orale Si hay algo Miren Aquí hay Minerales Y de Madrazo Un chingo Un Güey Muerto Supongo que Antes era muy Común Este Que se Morían Los Güeyes En Las Minas Por cierto Bueno Allí en Marcat O Marcara Este Les digo Que no puedo Entrar a la Ciudad Los Pinches Güeyes A huevo Me quieren Meter A la Cárcel Ya jugué Esa misión Señores Sales con Todos los Renegados Bien Locochones Y no pasa Nada Güey Agarran Los Se ponen Los Rebeldes Se ponen Locochones Y quieren Sacar a Todos los Coleros Porque Todos los Guardias De Marcara Son Corruptos Si Todos Todos Son Todos Son Corruptos Y Los Matan Los mismos Renegados Que Básicamente Son Los Dueños De Esa Ciudad Ya Me había Movedo Y no Le presioné La Ya 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 O sea Le estaba picando Algo Que no Tenía Que Pedo Vale Métele Métele Y bueno La cuestión Es que Está Bien Raro No Sé Por qué Se me hace Que Igual Ya Valió Madre Mi Skyrim Todo El Progreso Que Yo Ya Valió Pito Porque Esa Parte Se Complica Mucho Se Me hace Que Tengo Que Hacer Las Misiones Secundarias Otra Vez Bien Acabarlas Todas Ya No Hablar Con Pito De Nadie De Nadie De Nadie Así Sea Muy Muy Exigente La Que Es un wey que es muy borrachal, pero que tiene muchos problemas en su vida y eso. Entonces hay que hablar con él para que deje en paz a la chava esta que le regala el aguamiel. Se lo regala, o sea, no se le está cobrando ni madres ni nada, ¿no? Bien buena onda. He estado buscándote. Tengo algo que se supone que solo te puedo dar a ti, en mano. Vamos a ver. Siempre me da una nota bien rara. No estoy seguro de quién la manda. No quiso decírmelo. Solo dijo que era amigo tuyo. Parece que ya está. Tengo que irme. Vale, verga este wey. Siempre me da una carta bien rara, wey. Carta un amigo. Alex, has causado un buen robo en mina de la posibilidad de pagar, de demostrar el poder del tubum. No todo el mundo. Ay, o sea, no, es porque le hice tubume ahorita en la pinche mina que acabo de entrar. Quieren que sea un héroe, pero, o sea, ¿qué tiene que ver? Lo que no entiendo. Ay, cabrón. Ahí va. Ah, se me va el cabrón. Cuando era un chaval, y si... Supongo que si me dices que deje de preocuparme, tal vez deba dejarlo correr. Muchas gracias. Un auténtico nórdico paga sus deudas sin ayuda, pero así al menos Hydra recupera su oro. Gracias. Diré que estaré bien. Y está aquí la pinche pica... Oh, miren, me lo puedo llevar. Buenos días. Ya, le puedo decir a esta cabrona que ya. No se preocupe, ya no hay pedo. Vamos. Puede ser una ciudad agradable cuando te atresar. Será un alivio no tener que oírles para hacer sus deudas. Robby empeñó algunas de sus cosas cuando aún tenía algo que empeñar. Tómalas. Martillo de guerra, botas de cuero. Nos vemos. Ojalá, me dieron sus cosas, pero... ¿No estaría mejor regresárselas? O sea, botas de cuero. Dios, tengo de ébano y están punch. Al menos todavía, ¿no? Ese anillo de oro se lo robé a un güey culero. Estoy cagado. Botas de cuero, aquí está. Y me dio un martillo de no sé qué, ¿no? Un martillo de guerra. Me dio esto, o sea... No mames. Pero, ¿a dónde me mandan? Está para acá abajo. Chinga. Ah. No. Chinga. Espérenme. Me mandan hacia allá. Encuentran la fuente de poder. Puta madre, ni siquiera. De mirador de tu pinche madre. Estoy bien lejos de ahí, güey. Puta madre, güey. Fuck you. Está cabrón este pedo de estar ayudando a todos, ¿eh? La neta, está bien cañón. Pero está chido, está divertido. Ay, ¿es en serio? Puta, me acaba de lanzar esa madre de popeneno. ¿Qué hace un lobo y un... Ándele, puto. Ya los vi, ¿eh? Están de golosos. Puto de pincho. A ver si pueden con él, pinche bola de putos. ¿Ah, verdad? Pégale, carnal. Pégale. Lo podría hacer de otro modo. Hablan bien chido. Y se parecen a Dark Mall de Star Wars. Ja, ja. ¿Qué pedo con esto? Tengo ganas hasta de tirarlo, pero chale. No, sabes... Ah, yo decía, no seas mamón. ¿A poco tengo que meterme ahí? Te digo que me valdría pene, ¿no? Pero bueno. Me va derriba de cristal. Ay, vale pene, güey. No, vete al coño, güey. Es para arriba. Fuck. Ahí arriba hay algo que no he descubierto. No sé qué es eso. Oh. Raíz canina. Y, ¿saben qué? Que aquí me encontré... Uy, güey. Aquí está cabrón. Por allá habían unas madres. Que eran como rinocerontes. O no sé qué madre, güey. Fuck. Espérenme. Es que... No sé qué habían aquí. Hace mucho. Hace mucho, 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 mucho. Que pasé por aquí. ¿Está peleando? Ah, ya se murió. Había visto unos... Vean, aquí... Ah, la verga. Son dos. Súbete, súbete. Espérate, hijo de... La va a cagar este pendejo, miñola, chica. A ver, vamos a probar las laédricas, güey. Vamos a probar las pinches flechas laédricas. Miren la punta cómo es. No comes, hijo de la perra. Por allá hay otro, güey. Alguien está abajo, más bien. Oye, ¿quieres morir? Chupas, carnal. No mamen, de uno los matas. Eran estos culeros. Yo pensé que eran unos pinches rinocerontes. O no sé qué madre, güey. Como los vi de lejos. No mames, qué verga es eso. Y me acuerdo, era nivel 8 cuando venían por aquí. Así que, pues, imagínense nomás. Me recupré mis dos flechas, eh. Eso fue lo bueno, al menos. Millo de la discreción. Espérense. Atuendo, armas. No tengo ganas de terminar este episodio, banda. Está bien chido. Está poniendo bien chido, la neta. Vamos a darle 5 minutos nada más ya, porque ya nos pasamos de lanza. Es ahí, donde están esas putas piedras. Hola, güey. ¿Y esto? ¿Vieron eso? ¿Qué pedo? ¿Quién da contigo? ¿Qué pasa? Oye, ¿qué pedo con este, güey? ¿Qué te hice, pinche puto? Ay, de uno lo maté. ¿Qué le hice a ese güey, eh? Ahora como que le traen bien cabrón los orcos contra mí, güey. ¿No era así? ¿Qué pedo? ¿Cazador orco? Pero es un cazador. O sea, fuera otra cosa, güey. Un bandido. Un asesino. Es vulvá, güey, ¿no? ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Qué le hice? No, como que esta zona está caliente. ¡Caliente! ¿Saben qué? Que la neta, mejor ya hasta aquí dejo el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en la próxima con más Skyrim. Y más aventuras por delante. Sale, bye, bye. ¿Por qué siempre me lo ponen tan difícil? Y bueno, déjenme contarles también, banda. Que he estado mucho en las ruinas Dunmer o Enwer o Winewer o como se llame esa madre. Eran como las minas de los enanos. ¡Cómprale una armadura greca! No me entiendo. Este, me ha costado bastante trabajo. Hay unos como pinches robotsotes. Esos imperiales. Y un pasado de lanza. Van súper lento, ¿no? Pero donde te toque un putazo de ellos, no manches. Estás un chulo de daño. Otra de las cosas que también les iba a mencionar es que la chava que estaba por aquí con un H que es como bien aventurera. Ya me la llevé para Causa de Boscoso. Para Carrera Blanca. Ahí donde tenemos la casa ya me la llevé para allá. Y bueno, pues la otra chava, ¿no? No me acuerdo ni ya ni cómo se llamaba. Se murió y desapareció su cuerpo y ya no lo encontré. Pero sin embargo su cama dice que tiene dueño. O sea que todavía está por ahí en algún lugar esa chava y no sé dónde. ¡Maldita sea! Me pregunto si habrá algún truco para poderla revivir y que aparezca donde yo quiera. Es que no me acuerdo ni cómo se llamaba. ¡Fuck it! Bueno, Fraps, ¿ya vas a poner pendejo o qué pedo? Los sueños son hackeodas malvadas retorcidas que moran en las más profundas confines de su cabeza. Y solo tiene un deseo de destruir el modo de la superficie y a todo lo que habita en él.